Buenas tardes. Vamos a analizar la situación del IBEX para esta semana que empieza mañana del 25 de enero de 2016. En primer lugar decir que, bueno, que tal como habíamos predicho o habíamos comentado la semana pasada, continuó la caída y nos llevó hasta el nivel importante de 8.200 puntos. ¿Por qué importante? Pues tal como comenté, el nivel de 8.200 puntos coincidía con el 61,8% de Fibonacci de una subida de largo plazo, de una tendencia de largo plazo, que coincidía con la subida que se produjo en julio del 2012, que fue desde 5.905 puntos hasta los 11.884 puntos que se alcanzaron en abril del 2015. Por lo tanto, este retroceso ha coincidido justamente con el 61,8%. Asimismo, por ese nivel pasaba una línea de tendencia muy importante, que en el caso de haberla perforado a la baja, pues la situación se hubiera puesto muy, muy, muy complicada. Pero bueno, ¿qué tenemos? Pues que se bajó a este nivel y los dos días siguientes se ha rebotado con fuerza. Incluso en el viernes, que cerró con el nivel de 8.722 puntos, se abrió con un gran gap al alza y se formó una vela bastante interesante. Podemos observar como los indicadores del MACD y el estocástico han cortado el alza e indican claramente, de momento, a corto plazo, subidas. Lo que, bueno, a mí me gustaría remarcar un par de cuestiones. Una es que, en este momento, el sentimiento, a pesar de la gran bajada de estos días, es muy alcista porque se considera que se ha rebotado en el nivel importante que teníamos de 8.200 puntos y entonces hay quien piensa que, bueno, que o bien se va a volver a máximos de 11.000, 12.000, incluso 13.000 o, bueno, cada persona puede dar su nivel o cada banco, cada gestora. Pero también es cierto que en la bolsa no todo es lo que parece. Para mí, bajo mi punto de vista, la situación no es buena para lo que queda de año. Vamos a tener un año complicado y yo me atrevo a decir que lo que estamos viendo es simplemente un rebote técnico por sobreventa dentro de una futura tendencia bajista que vamos a tener a lo largo del año. Entonces, lo que sí que es cierto es que, bueno, casualmente Mario Draghi ha actuado, ha actuado el otro día, informando que iba a utilizar todos los mecanismos que estuvieran en su mano para no permitir que caigan a las bolsas, ¿vale? Entonces, ha dicho que inyectará la liquidez necesaria. Entonces, a corto plazo esto hace que el euro se devalúe y las bolsas teóricamente tengan que subir. Pero a mí la experiencia de estos años que llevo en este mundo me dice que 2 más 2 no son 4 y las cosas a veces no son lo que parecen. Es decir, que probablemente vamos a continuar subiendo a muy corto plazo, pero voy a, digamos, a comentar las tres posibilidades que veo. En primer lugar, como vemos aquí en el gráfico, hemos cerrado en 8722 y tenemos una primera resistencia en 8875 más o menos. considero que se superará, lo que no sé si antes se retrocederá, ¿vale? o se superará de golpe, pero lo importante en este caso es saber que en el caso de que se supere el 8875 tenemos otra resistencia bastante importante para mí que está entre 9040 y 9050 puntos. Aquí, si me tengo que mojar, yo diría que aquí se van a retroceder tres opciones. O bien hasta 8700 más o menos para continuar al alza, o bien se retrocederá un poco más para cerrar este gap y bajar hasta 8500 para después volver a subir, o bien también podría formarse una figura de W, ¿vale? O sea, después de esta bajada, subida a 8000, perdón, a 9040, otra vez bajar a mínimos de 8200 más o menos para luego subir con fuerza. Y la última opción, que tampoco la descarto, sería que, como bien digo, en el nivel de 9040, 9050, empezara a caer otra vez el mercado, llegáramos a los 8200 puntos y los perforáramos a la baja y nos fuéramos a buscar 8000 o 7978, o incluso podría seguir bajando hasta 7700. Pero bueno, este es un poco ya demasiado prematuro para anticiparnos. De momento, a muy corto plazo, tenemos que observar lo que va a acontecer en esta semana. Ahora, es importante ver cómo va a abrir Asia esta noche de domingo, porque en el caso de que abra a la baja, o mejor dicho, el comportamiento durante la noche sea bajista, eso haría que la tendencia tan clara que tenemos en el IBEX al alza hiciera que abriera con un gap a la baja, que todo puede ser, a pesar de que después podría seguir subiendo hasta los niveles comentados de 9040, 9050, o bien continuar para abajo. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguna de las opciones que estoy dando, yo diría que vamos a ir a los 8875, los superaremos y llegaremos a 9040, 9050. Ahí es un punto muy importante, porque en caso de superarlo nos iríamos a los 9350 puntos más o menos, y si se supera ese nivel ya nos iríamos al que para mí es mi última resistencia en esta posible onda al alza, posible, ¿vale? Que pasaría por el nivel de 9600 puntos. De aquí lo veo improbable ya que se supere este nivel. Es más, no creo que se alcance. Por lo tanto, vuelvo a repetir niveles importantes, 9040, 9050, y en caso de superarlo, 9350. En caso de no superar el nivel de 9040, que casi es la opción que yo creo que se va a producir a corto plazo, pues vuelta para abajo, viendo a ver si se para a 9500 para cerrar el gap y continuar otra vez para arriba, y marear un poco la pérdida, o bien se vuelve a mínimos de 8200, o bien si se sigue perforando a la baja. Por lo tanto, esta es la situación que yo veo, al menos para esta semana que entra ahora, este lunes. Entonces, bueno, lo que sí que quiero señalar, que hay que tener mucho cuidado, porque a pesar de que a priori parece ser que vamos a empezar al alza de momento, a corto plazo, sí que es cierto que se puede producir movimientos de gran volatilidad. Y entonces, pues, va a ajustar los stops, tener claro el entrar en zonas de soporte, buscando un canal alcista, siempre en la parte baja del canal, para esperar el rebote para arriba, nunca querer seguir la tendencia, bajo mi punto de vista, o sea, de entrar en la parte alta del canal. Y bueno, y ya está. Vamos a ver qué sucede esta semana. Por lo tanto, bueno, pues que tengan feliz fin de semana y mucha suerte para esta semana que empieza.